¡Suscríbete al canal! ¿Qué fecha? ¿Qué día es hoy? ¿Uno de...? De agosto. Sí. Javier Cipi-Santos. ¿Qué tienes? Claro, Javier Cipi-Santos. Ignacio Nacho. ¡Genial! Gracias. De 2024. ¡Hala, qué bonito! Soy un desastre. ¿Hombre? Soy bailarín. Desde que tengo 17 años. Pero hace ya 15 que no bailo. Dejé de bailar en San Petersburgo, en Rusia. ¿Por qué? Porque yo vivo en Rusia la mitad del año. Yo dirijo un galer en Rusia, que tengo 180 bailarines en el teatro. ¿Sí? 180. Pero hacemos algo de los cisnes, la valladez, el sinfín, el riset, todos los clásicos. No necesito mucho bailarín. Tengo 180. Aquí solo tengo 20. Sí. Mira qué guapo te he puesto. Gracias. Lo que más me ha visto. Tiene es un desastre. Lo que más están en Rusia. ¡Suscríbete a不住 tríes! ¡Suscríbete a la derecha! ¡Suscríbete a la derecha! ¡Suscríbete a la derecha! ¡Suscríbete a la derecha! No, la verdad es que no. Cuando queráis, cuando queráis, hacemos alguna colaboración. Tengo una amiga aquí en Valencia que tiene un centro que trabaja con niños con problemas neurológicos, niños que, ¿sabes?, problemas del cerebro y hacen cosas de ballet y me pidió que fuese un día hacer alguna cosa pero luego nunca he tenido tiempo porque tengo mucho trabajo. Pero algún día lo haré. ¿Por qué no vives aquí? No tengo ningún problema. Pues sí, sería precioso. Sería precioso. Como un drac perín, como un millón que pica allá en sobre la paz. Como un drac perín, como un millón que pica allá en sobre la paz. Cuando a quien le dé la gana, no sé si. ¿Y qué es dejar para? ¿A Madrid? A la Academia de Madrid. Claro. ¿No? Que veis con Madrid cuando es profesor. Porque el grupo está muy lejos. ¿No? No. 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 No le pongo. Bueno, Academia. O el de Luis. Te metes en Academia. Nacho Duato. Y ahí te sale todo. Ahí te ponen la dirección, el correo y nos contactas y te invitamos. Y vienes a vernos. Exactamente. Nacho Duato Academia. Y se hace clase de ballet lo que te la gano. Y ahí llamas por teléfono, preguntas por Luis. Nacho Duato Academia. Sí. Y ahí tienes el teléfono, la dirección y todo. Sí. Sí, sí. Bueno. No. 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 Lo traje de México. Y este es de Galicia. ¿Qué me dirás? Yo conozco a Barisnikov. Lo conozco porque él estuvo bailando con Ana Laguna y Matsek. Matsek, el coreógrafo sueco, que he bailado con él en Suecia hace tres años. Oye, qué maravilla. Eros Recio. Recio. Vale, lo voy a buscar. Que bien. Es espectacular. Esta fue su vida. Dece en el final de la serie que se vuelve a hacer. Un helipot de bailar. Oye, es muy maravilla. Me gustaría colaborar. Os hago una coloración cuando queráis. Calcías. ¿Cuáles los ingieres? ¿Cuáles te gustan? Para mí, yo creo... ¿Qué ballet te ha gustado más de los tres? Buende, ¿no? El de Debussy. Yo creo el lago de los cismes. ¿Te gusta el lago de los cismes? Sí, sí. Maravilla. Pues mi lago de los cismes, Rodbap, el monstruo del lago, el malo. Está maravilloso. ¿Ah, sí? Mi primera bailarina, Boronsova. Ya te enseñaré yo. Vamos a darnos los... Tanta tontería. Vamos a darnos los teléfonos, ¿no? Y así nos mandamos WhatsApp. Lo que pasa es que yo no tengo Wifi. Yo solo tengo Wifi en mi casa. Porque así no me dan la lata por el mundo. Te doy mi teléfono y me mandas en Twitter. Te doy mi teléfono. ¿Y esto? Yo he estado comiendo y cenando en casa de Rudolf. En el Cue d'Orsay, en frente del Louvre, que tiene un palacio. Se borrachan pobres muchísimo. Estos viendo la ópera Onyegin, de Tchaikovsky. ¿Ah, sí? Hice el año pasado Carmen y ahora este año estoy haciendo Tchaikovsky. La historia de Natalia, de Natasha y Olga. Que Natasha se enamora de Onyegin. Pero Onyegin, ella le escribió una carta de amor y él le dice que no quiere casarse con ella. Se llama ¿Dónde vamos? Portaferrada. Sí, Portaferrada. Me ha traído los demás. Ah, Torto de la Valencia era una maravilla. Torto de la Valencia era fenomenal. Sí, me ha traído a la opción de todos los demás. Sí, me ha traído a la Valencia. Es una gran parte de la Valencia. O sea, no tiene nada. 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 Yo soy un amigo de Julio. Julio estaba dirigiendo el Sodre de Uruguay y yo le hice un ballet en Nueva York, en la América Valenciana Terpon. Julio Bok, Maximo Milano Guerra y Paloma Herrera. Los blancos son fenomenales, los blancos son una maravilla de bailarines y este es Najarro, Najarro, mi amigo mío. Najarro siempre me llama, Nacho, a ver cuando bailamos, no sé qué. Es el príncipe, es un poco pesado el príncipe. Ahora el rey, pero yo cuando lo conocí, yo le llamé porque quería hablar con él para que apoyase la danza y nunca me contestó. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues eso digo yo. ¿A Felipe? Lo estoy esperando 15 meses y nunca me contestó. Le llamé una mañana, bueno le llamé, le escribí una carta a la Casa Real y la Casa Real a los dos días me contesta. Sí, señor Eduardo, el rey está muy interesado en hablar con usted para apoyar la danza en España y a los 15 meses nunca me contestó. ¡Qué maravilla! Oye, tienes aquí un doser increíble. Conozco la gitana, que es la que más me gusta, que es la banda azul que es el cielo, verde que es la tierra y la rueda del carro que son nómadas y plantan la bandera donde les da la gana y ese es su país, que eso es lo que tenía que ser. El mundo no tenía que tener fronteras y tener una bandera y allá donde vas la pones y ese es su país. Mira, y este es el chivo. Muy bien. Y estuve en Pachupichu dos meses haciendo una película con... ¿Y el tete? Bien, pues, este es el tete. Vale, es increíble. Es increíble, es cierto. ¿Por qué está? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué genial! ¡Qué bien! Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!